Como me comprometí, estamos transformando la seguridad de Tlaxcala. Somos la entidad más segura del país tras modernizar una infraestructura con 20 años de rezago. Invertimos en tecnología y creamos el C5I. Equipamos tres esentos de control C2 y con equipos de vanguardia combatimos el robo de vehículos. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente. Transformación y bienestar.